¡Arrega! ¡Los ganas de vida! ¡Arrega! ¡Los ganas de vida! ¡Arrega! ¡Arrega! Joven vasco vasca, independentista y organizado organizada, este parece ser el perfil que más molesta al gobierno español. Parecen no querer entender que los tiempos han cambiado y que ya no es época de juicios políticos farsa con acusaciones basadas en autoinculpaciones fruto de la tortura. La fuerza y la voluntad de nuestra juventud no la van a callar imponiendo el miedo, el silencio y la sumisión. Pero hoy, más que su actitud, queremos hablar de la nuestra. Todos y todas conocemos a los y las 28 jóvenes que están siendo juzgados, sus maneras de hacer, su compromiso por desarrollar una juventud y una sociedad civil más activa, consciente e igualitaria. En Eco Villegas, nuestro vecino es un buen ejemplo de ello. Hoy nos toca resistir y denunciar, pero como venimos demostrando día a día, nuestra voluntad es construir y gestionar. Demostraremos que nosotros y nosotras no somos ni seremos como ellos y ellas. No seremos como ellos y ellas que se amparan en la ley para esconder su cobardía política. No seremos como ellos y ellas que rechazan el diálogo porque saben que el único debate que son capaces de ganar es el que no tiene lugar. No seremos como ellos y ellas que mandan a sus perros y perras guardianes a violentar las noches y oscurecer las madrugadas. No seremos como ellos y ellas que ponen kilómetros y castigo entre las personas pensando que así acabarán con su cariño. No seremos como ellos y ellas porque hoy somos 28 los y las juzgados y juzgadas, pero mañana seremos un pueblo libre. No más juicios políticos, ogoita sortxiak ere libre. ¡Escaldateria! ¡Horrera! ¡Escaldateria! ¡Horrera! ¡Horrera! Eta aia da ez da asa xiepeketan politikoetarako sasoia. Tortura pean euren burua erruntza dejozuten en eselaketen oñarritua. Bure gazteriaren indarra eta borondatea ez dituzte izinaraziko. Ahocha.info